... Ahora aquí se ve una solución... Estos son los padres de pichón de esquina, ¿no? Ah, ese es el balón... Este es el balonito ahí, por su esquina ve el video ahí... Este es el padre del pichón... ¿Cuál es la madre que tengo que ver yo? Y ese es la coloma... Esta es la madre ¿Cuál es la madre? Me preocupen como va a ver yo Vamos a comprar por las tiradas cuantas Luego vamos a salir de ahí, queda un cajón Pues esta es la madre como va a ver Este es el hijo del palom De ese palom Gracias por ver el video